Se conformó la Asamblea Socioambiental de Villa María, que es una asamblea de participación ciudadana abierta a cualquier persona o organización. Lo que tratamos de hacer es todas las personas que veníamos trabajando en cuanto a temas ambientales unirnos para poder trabajar en el tema del Montecito, que estaba aparentemente por lotearse. Este es un espacio muy importante porque dentro de la ciudad es uno de los únicos montes nativos hay otro más que está cerca de la Hiperlibertad, pero está más alejado, no es urbano. Y bueno, las características que venimos nombrando es, primero, que es uno de los pocos parches nativos que tenemos en la zona. Este monte pertenece a la ecoregión del Espinal, que es la región nativa de esta zona, que está prácticamente en extinción. Entonces, ya solamente resguardarla para tener eso es muy valioso culturalmente y simbólicamente, pero tiene funciones ecosistémicas muy importantes como regulador de la lluvia. El barrio de al lado está en una zona baja, hay una zona que es reserva municipal, que ya hay una laguna de retención de pluviales, porque precisamente este barrio tiene tendencia a inundarse. Y bueno, lo que nosotros estamos trabajando, junto con gente de la asamblea que son vecinos del barrio, es la importancia de este espacio para regular las inundaciones. La ordenanza que se está presentando es para resguardar el arbolado nativo. Nos parece desde la asamblea una iniciativa genial, apoyamos totalmente esta iniciativa, pero nosotros el lugar donde estamos trabajando es un terreno privado. O sea que el municipio no tiene injerencia y esta ordenanza no tendría injerencia. Lo que más queremos hacer es empezar a utilizar este espacio, poder disfrutarlo, porque creemos que la mejor manera que podemos conocer el monte es disfrutándolo, estando en él. Y por eso vamos a hacer un festival que se llama Villa María Nativa, que trata de recuperar no solo lo que es algo técnico, decir, sirve para tales cosas, sino todos los saberes y la vida que había detrás del monte, como es, hicimos una cosecha de algarrobas, vamos a hacer en el festival, con la cocción de esas chauchas, vamos a hacer un café de algarrobas, tortas, vamos a poner, va a haber músicos. ¿Cuándo está previsto el festival? El 19 de marzo, están todos invitados, ya hay muchos músicos confirmados, va a haber lecturas, bueno, un espacio para compartir con la gente del barrio, pero abierto a toda la ciudad. ¿Cuándo está previsto el festival?